buenos días estamos aquí en el fraccionamiento vía residencial de CTU vamos a hacer una prueba con el material de pegablock aquí está ya en la carretilla para iniciar a hacer su batida y iniciar a pegar el block para ver su rendimiento y su volumen de trabajo acabamos de agregarle la porción de 7 litros de agua para hacer la batida con el bulto acá muy duro batido con 9 litros y un baño de agua iniciando el experimento en los dos vamos a hacer un momento vamos a hacer un momento ¿Puedo entregarle el material al jovenero? Gracias. ¡Puedo entregarle el material al jovenero! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo entregarle el material al jovenero! Es el cemento que te trajeron Si Es el cemento que te trajeron Si No hay que batirlo Si Cala o cala No está bien No está bien Si No hay piedras No hay piedras Sele 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 ¡Gracias! 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 Aquí puse 30 bloques y me sudo la mezcla para otros 10 más Aproximadamente. ¿Cómo usted te hizo la mezcla? No, pues fijarla bien, le perdió ya no 3 piedras como la otra La otra de repente iba con muchas piedras y esta pues no lo trae muy bien y como se hizo el manejo no esta bien